Hola a todos, hoy les tengo aquí presente a una persona que realmente se ha transformado y quiere dar su testimonio y contar cómo fue su gran cambio que tuvo. María José, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo andas? Muchos saludos a todos, gracias. Bueno, gracias. Conta un poquito, presentate, contanos de dónde sos, cuántos años tenés, contanos un poquito de quién es María José, quién sos hoy, pero bueno, conté un poquito de dónde sos. Bueno, soy María José, tengo 38 años, vivo en Capilla del Monte, acá en Córdoba, hace 11. Vengo de Buenos Aires. Bueno, es un antes y un después también porque desde Buenos Aires vine con mucho sobrepeso. Así que bueno, ahí vamos, en el camino. Ahí en el camino, bueno. Y contan acá, mientras vamos hablando, se van pasando las fotos de lo que eras antes, de esa persona que tenía mucho sobrepeso y de las transformaciones al día de hoy, de esa María José, de antes y de la María José de hoy. ¿Puedes contar un poquito cómo fue tu relación con la obesidad? ¿Desde cuándo empieza? ¿Cómo eras antes? Empezó en segundo grado, tenía 7 años. Los motivos no los sé concretamente. Hasta esa edad era flaca. No sé si era hasta el peso normal, era flaca. Bueno, y de ahí en más, empiezo con un sobrepeso que no se puede frenar, hasta llegar a más de 100 kilos, en el año 2012. ¿Y ahí cuántos años tenías? En el 2012 tenía 27 años. A los 27 años yo tenía 100 kilos y desde siempre, desde que vos te recordas del colegio, eras gordita. Bien, bien. ¿Cómo era? Me gustaría que por ahí nos cuentes, porque esto seguro que va a identificar a muchas personas que están ahí con su problema de que no saben cómo hacer. ¿Cómo era esa María José de antes en relación con la comida, en relación con el ejercicio físico, en relación con las otras personas, con la autoestima, con su día a día? ¿Cómo era? Pasé por muchas etapas porque crecí con el sobrepeso. Toda la vida lo tuve. De niña fue difícil, la discriminación estaba latente en los compañeros, de secundaria, de primaria. Y después fue como la rebeldía, digamos. La adolescencia fue la rebeldía. Fue, bueno, estoy gorda y no voy a hacer nada por mejorar la situación. Mi familia por ahí me llevaba a nutricionistas. Me acuerdo cuando fue mi cumple de 15. Había ido a una nutricionista, pero siempre fue como muy forzada la situación. Claro. Y no conseguías resultados. No, no. No, no, porque enseguida volví a engordar. No hacía conciencia, me parece que es eso lo que me pasaba. No hacía conciencia del daño que me estaba haciendo con ese estilo de vida. Acá te cuento, Majo, que en imágenes está esa foto tuya de vos con la remera blanca mirando para el costado. Y ahí también tiene mucho que ver con la autoestima, con la timidez. Contame cómo lo vivías ahí a esa altura de tu vida eso. Era un esconderme, un esconderme constante. Sí, era muy difícil. ¿Ahí vos hacías algún tipo de actividad física? ¿Alguna vez intentaste hacer algo? Sedentarismo total. Mucha cantidad de comida. Para mí las reuniones eran para comer, digamos. Siempre era como, no sé cómo explicarlo, pero como algo, estás almorzando y estás pensando que estás comiendo mal, pero no lo podés detener. Como esa ansiedad que provoca, que hoy me doy cuenta que provocan las harinas, que provoca el exceso de azúcar. Claro. Entonces era como que terminaba de almorzar y tenía ganas de comer algo dulce urgente. Claro. Ese mecanismo que a veces me llevaba. Claro, claro. Y que me quitaba las energías para hacer actividad física, porque no tenía ganas de hacer actividad física. Sí. Y eso, hoy que ya estás en otro lugar, ahí ya cambio tu foto, aquí está la foto de esta nueva, mirá la silueta de esta nueva María José. Hoy que has hecho este gran cambio, ya lo has dicho un poco, pero te quiero dejar el tema. ¿De qué te diste cuenta? Ya dijiste de las harinas, de todo lo que te quita la energía, pero si querés seguir hablando de eso, ¿de qué te diste cuenta? Sí, me di cuenta, por empezar, de que las harinas son sumamente adictivas, me di cuenta, es más, de hecho, hoy si llegar a comer algo de harina, me hace mal, me inflama, me hace sentir re mal, pesada, ya me quita de la rutina de la actividad física. Entonces, es como que yo, hoy elijo, ya no volver a eso. Es muy fácil, y esto te lo digo porque nos pasa, a mí y a los pacientes, que ven, es ordenadísima, pero te desordenas con una cosa y esa cosa empieza a boicotear, es como el dominó que empieza a tirar las otras piezas. No sé si te pasa que el mal comer, en una vez, te genera la cascada de dominó, ¿viste? Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, y me pasa hasta con mi familia, esto de, pero probá una medialuna, ¿qué te va a hacer una medialuna? No te va a engordar una medialuna. Y los que venimos con esto, sabemos que no es una, por empezar, y sabemos que después cuesta un montón volver, que no es, por ahí no es el autocastigo, porque al principio era como el autocastigo de, oh, comí harina y ahora, ¿qué hago? Bueno, no, no es el autocastigo porque yo sé que voy en un proceso y en un progreso, que voy aprendiendo. Pero sí sé también de que si la como, no va a ser una, después van a ser dos, y después no va a ser un día para volver a comer saludable, sino que me va a costar. Y el haber comido mal, te boicotea la actividad física, decime si no te pasa eso, te boicotea la organización, es una cascada de eventos que van sucediendo, y eso le pasa a casi todas las personas, por lo general. Hoy, esta María José de hoy, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo lo vivís y qué consejos le podés dar a todas las personas que lo ven tan difícil y están esperando que se acabe porque creen que es como una dieta o que recién empieza y lo ven tan difícil? ¿Cómo lo vivís hoy y qué consejos les da a todas las personas que todavía no se han animado a empezar? Que empiecen, que se lo regalen, que se lo permitan. Es una bendición poder hacerlo. Muchas de las personas que tienen el mismo tema que nosotros no lo pueden hacer, por una o por otra cosa. Y nosotros sí tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces, a mí me parece que no es autocastigarnos, porque el resultado no aparece de un día para el otro, el resultado no es milagroso, y es vivir el día a día y saber disfrutarlo y saber que lo estamos haciendo por nosotros mismos y para nosotros, y que si nosotros estamos bien, podemos ayudar a los demás y ayudar a que estén bien de verdad. Si no, no se puede. Si uno está mal, no se puede. Nada está bien, exactamente. Y en tu caso, María José, ¿cómo diste el primer paso? Contanos así la experiencia, decir, bueno, hoy empiezo. ¿Cómo fue María José que dijo hoy empiezo? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo llevaste a la acción? Y hoy empiezo, estaba motivada por una amiga en su momento, que me había hablado de Córdoba Nutrición, y dije, bueno, dale, arranquemos. Empecemos juntas, y empezamos juntas, y fuimos como un equipo así, repotente. Pero bueno, después es como que, no sé, ella había adelgazado más que yo en su momento, después dijo, mirá José, yo voy a frenar, voy a dejar acá, porque le costaba, y bueno, y yo dije, no, yo voy a seguir, de a poco, como pueda, pero voy a seguir, porque después mis horarios de trabajo por ahí también me lo complican. Ahora ya cambié de trabajo, ya estoy como más organizada. Y el hecho es ese, es nosotros poder adaptarnos con nuestros horarios, ir adaptándonos, porque no es que tenemos que tener un trabajo ideal, un horario ideal para poder cumplir con el plan. Es que eso, María José, suelen ser las grandes excusas de las personas que no empiezan. No empiezan porque ponen excusas de los horarios, que no pueden porque trabajan todo el día, que no pueden porque tienen otras responsabilidades, porque es caro, porque no pueden hacer gimnasia, porque creen que lo más importante es la gimnasia. ¿Qué les decís a esas personas que están poniendo excusas? Yo, por ejemplo, la actividad física para mí siempre fue un tema, no me gustaba. Entonces yo al principio, para mí fue ideal no tener que hacer actividad física. Bueno, perdón que yo te voy cortando porque vos decís tantas cosas tan valiosas. Atentos todos, no se empieza haciendo ejercicios. A mí me preocupa y me pone nerviosa, que todo el mundo cree que lo primero que estoy gorda tengo que hacer ejercicios. Tenés que cambiar la fuente de energía para que dispongas de energía. Si estás gordo comiendo mal, no vas a tener energía y vas a fracasar posiblemente en el ejercicio. Por eso cambiamos el metabolismo a través de la alimentación inteligente, que es sencillo, y ya cuando empecé a tener energía disponible, que ya lo vas a entender porque es notable el cambio, eso seguro que ya lo viviste, ahí ya te enamoras de la actividad física y ya va a ser diferente la relación. Pero no se empieza con la actividad física acá, ¿eh? No se empieza con la actividad física. Sí, estás esperándose la actividad física después. ¿Después lo necesitas? Y además a mí lo que me pasó es la disminución de las porciones. Sí, las cantidades. Mucha cantidad. Mucha cantidad de comida. Tal cual. Ahora, por ejemplo, yo como en mi trabajo, nos dan la vianda. Y bueno, por empezar, que yo puedo elegir la vianda inteligente. Y esa vianda que al principio, no sé, hace un año atrás, ocho meses, yo la comía entera, la divido y puedo hacer dos comidas de esa vianda. Te alcanza. Que siempre es carne con ensalada, pollo con ensalada, o con verduras al horno. Bueno. A pesar de que vos trabajas, que estás todo el día fuera de tu casa. Porque volvemos a esto de que las personas, por lo general, ponen excusas. Que no, que no tengo tiempo. ¿Qué les decís a esas personas que dicen esto? Me voy a las siete de la mañana yo de acá. Viajo para trabajar y vuelvo a las seis de la tarde personalmente. Entonces, hay días que me levanto a las cuatro y media, desayuno, es decir, tomo mate, entreno, me baño y me voy a trabajar. Porque, gracias a Dios, puedo entrenar acá en casa. Antes iba al gimnasio y por ahí eso se me complicaba un poco más. Pero ahora, gracias a Dios, ya desde diciembre que entreno acá en casa y lo puedo hacer. Perdón que te lo tomo eso, porque yo, Loreley, también lo hago. Yo ya con el bebé no puedo ir al gimnasio porque es muy chiquito y tengo que estar con él. Y a mí saca mi gimnasio. Entonces, yo todas las mañanas también desde bien tempranito. Y hoy, por suerte, tenemos en YouTube tantas herramientas. Es simplemente poner ejercicios desde el que vos busques y lo tenés. Entonces, es otra excusa más que hay que derribar en estas personas que no puedo, que no tengo tiempo, que no tengo plata. Ahora, porque hablemos del dinero. Pero, a nivel de gastos, María José, ¿cómo lo comparas con lo que gastabas antes en comida, la María José gorda? ¿Y cómo son los gastos de esta María José? Sí, creo que gasto hasta menos. Porque al reducir cantidades, gasto mucho menos. Es decir, y lo que gasto, lo gasto con gusto. Porque sé que es para mi bien. Y eso no tiene precio. Sé que es para mi bien. Y por ahí los resultados no los veo enseguida. Yo no los vi enseguida, los resultados. Yo, como te digo, con esta amiga, ella adelgazaba re bien y yo adelgazaba re poco. Pero yo sabía que iba por el camino. Yo sabía que era lo que a mí me hacía bien. Y que si volvía a comer harinas, como te digo, me hacía re contra mal. Te dabas cuenta. Porque si volvía a comer una porción de torta, el otro día estaba descompuesta del estómago. O tenía acidez. Sí. En estos casos que te pasa a vos, o te pasó a vos y le pasó a muchas personas, que no tienen un asesoramiento nutricional o médico, cuando empiezan y no ven resultados como otros, y más las mujeres, posiblemente es la resistencia a la insulina. Esa resistencia a la insulina, que es un bloqueo metabólico natural del cuerpo a causa de la mala alimentación y de la obesidad que genera inflamación, es una condición que está presente, que con la alimentación inteligente se empieza a revertir. Más allá de que hay medicamentos como la meformina, que ayudan muchísimo, u otros hipoglucementes que son recomendados, por eso está bueno que te vea algún profesional médico, pero en el caso de que no lo veas, muchas veces los frenos en la balanza son también a causa de que el cuerpo se está equilibrando y está mejorando la sensibilidad a la insulina, que es como una serie de engranajes trabados que se están empezando a lubricar y empecen a funcionar y les va a llevar un tiempito, y por eso hay que tener paciencia, como vos bien lo tenías, y no compararse con los otros y buscar excusas, ella bajó 5 kilos, yo no bajé y dejo. Eso también es un punto que lo quiero tomar ahí. Sí, y lo del dinero también. Yo te digo, no hay plata que pague la salud, y esto es salud, así que... Por donde lo... Al cual, así que... Sí, sí, sí. Y contame, hablemos de lo social. Háblame de la autoestima tuya antes, cuando tenías sobrepeso, para salir, para relacionarte, para... La María José en su vida cotidiana, ¿y qué cambió al día de hoy? Mira, una de las cosas que a mí más me marca, y siempre me acuerdo, era de las salidas, no poder usar la ropa de mis amigas. Siempre entre ellas se prestaban ropa, ¿no? Yo nunca jamás, es decir, era imposible. Y eso me marcó mucho, un montón. Después del hecho de en verano no poder ir a la pileta, por vergüenza. El usar la ropa negra, casi siempre, la mayoría. Casi siempre. Un montón de cosas así me marcaron. Yo, gracias a Dios, tuve amigos muy buenos, que me revancaban, que nunca jamás me hacían diferencia. Pero uno mismo se hace la diferencia, uno mismo se excluye, uno mismo se siente incómodo. Y sigue comiendo, para sentirse mejor, sigue comiendo encima, porque es normal. El cerebro busca recompensa, si te sentís mal, le va a buscar recompensa, y la recompensa automática es el azúcar, que es lo que más rápido eleva dopamina. Es biológico. A mí me pasaba el hecho de decir, pero si arranco, ¿cuándo voy a ver los resultados? ¿Cuándo voy a estar como quiero estar? ¿Me entendés? Y no está bueno el hecho de arrancar, después Dios dirá el resultado que nos toque, pero arrancar y saber que lo hacemos por nosotros y por nuestro bienestar. No es que mañana vas a adelgazar los 10 kilos o los 20, pero es que arrancaste y es que lo estás haciendo. Acá están pasando las imágenes tuyas y las fotos de actuales, estás dividida con un jean, con una remerita, con flores, con una remerita negra. ¿Cómo es ahora ese Mare José que se compra ropa? La disfruta. Se compra ropa y le anda ropa que le habían regalado y nunca la había podido usar. Sí, lo disfruto. Soy yo. ¿Qué te pasa? Porque también, no sé cómo pensás hoy, pero vos hoy cuáles son tus expectativas. ¿Querés seguir adelgazando? ¿Estás cómoda acá? ¿Con ese peso ideal que vos querés? No, yo quiero seguir adelgazando, por lo menos 6, 7 kilos más que voy a adelgazar. Sí, sí quiero adelgazarlos. Y después, bueno, ver si me puedo mantener ahí, si puedo adelgazar un par de kilos más. Pero sí quiero. Yo me siento como la amistad del proceso, digamos. Pero eso tampoco te pone obsesiva ni fanática, ¿cómo lo vivís a esta altura? ¿Cómo lo estás viviendo con ese objetivo que tenés? Yo lo disfruto. Yo disfruto un montón llevarme mi sanguchito de pan con queso a mi trabajo cuando mis compañeros se comen los criollos. Perdón a mis compañeros. Perdón a mis compañeros. Comen los criollos y las facturas. Y yo me llevo el pancito. Y a mí me gusta eso. Me siento bien. Me siento re bien. Y después, ¿qué sé yo? No sé. Al mediodía también. Como te digo, muy liviano. Entonces, bueno. Me siento bien porque porque es un estilo de vida que me lleva a un equilibrio y me hace sentir bien. Yo siento que hoy tengo vida. Así es. No es que me cambió, sino que hoy la tengo. Antes era como muy difícil detectar si eso era una vida saludable o la vida que uno merecía tener. Me parece que no. Pero bueno. Qué pala. Qué frase. Yo ya me quiero ir cerrando con esta frase que te juro que me siento que tengo vida. Guau. Guau. Bueno. Y bueno. Si te parece, Majo, que nos quedemos con esta frase. Y bueno. ¿Algún consejo así hay para ir cerrando? ¿Alguna palabra que le quieras dejar a las personas que nos están viendo? Que se animen. Que lo intenten. Que si Dios nos da la oportunidad de estar acá y de arrancar, por algo es. Tiene un propósito con nosotros. Y quizás es demostrarnos a nosotros mismos y a los demás que no hay límites cuando uno sueña y cuando uno se propone las cosas. Tenemos que ser pacientes y buenos con nosotros, pero que lo logramos. Por supuesto que lo vamos a lograr. Qué hermoso. Bueno. Amén. Amén, amén, amén. Así sea. Hay que animarse, dar el primer paso. Y bueno. Muchísimas gracias, María José, por este testimonio que yo sé que va a salvar a muchas personas. Puede volver a la vida, puede volver a la vida a muchas personas. Es así. Es así. Es así. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, agradecida toda la vida porque me cambiaron la manera de vivirla. Así que gracias. De verdad, gracias. Gracias.